Hola amigos, ¿cómo están? Soy Don Satú, ¿se acuerdan de mí? Estoy un poquito más gordo, es que comí como un lechón. Las fiestas son terribles, y más con mi vieja, con la luna Plutón que tengo, que me mete, que no quiera, me lo mete con force, al pollo, al pavo, me metió de todo. Así que estoy hecho un chancho, bueno, pero... Así que como ven, no siempre los tránsitos de Saturno te dejan piel y hueso. Y bueno, así que bueno, ahora voy a ver la Severy Fanpage, a ver cómo está, que parece que está re linda. Voy a ver si me da un lugar, porque ya tiene a toda la comunidad armada, y a mí me dejó afuera. Y soy de cáncer al final, y yo no me quiero que haga afuera. Siempre me excluyen, porque me ven como que yo soy muy miedoso. Soy...